Buenas tardes, aquí un día casual. Hay gente que trabaja en oficinas, hay gente que, no sé, trabaja en corporaciones y... Nos arreglamos súper formales para la ocasión porque pues estamos en oficina. Sí, nosotros trabajamos en esto. Pues ni modo. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy es... Miércoles de Pachas con Rosy Nuri. Hashtag edición dinosaurio. No es dinosaurio, es Stitch. Pobre mujer, no ve Disney. Un cielo, es un dinosaurio. ¿Estich no es un dinosaurio? Es un alien. Yo no sabía. Es un alien. Al mismo tiempo. Y el día de hoy, Nuri y yo vamos a estar haciendo el tag de los noventas. Nuri y yo hay una... Te me di una gracia. Entre Nuri y yo hay una pequeña diferencia de edad, pero llegó algún momento en que las dos éramos más o menos niñas en los noventas. Así que por eso consideramos apropiado hacer ese tag. Y sin más preámbulo, comencemos. Yo, yo. Pregunta número uno. ¿Película de Disney favorita de los noventas? Tengo dos. Ah, ya sé qué vas a decir. A ver, claro. El Rey León. Ay, porcita no. Este, la Sirenita y Mulan. Ahora tú eres una chico-pionadora. El otro día te estaba diciendo... No, 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 no. A mí, no. Yo quería las playeras de Rey León para Disney, pero... Disney. No, me... No soy fan de... La Sirenita. No. Tararín. Tararán. Ok. Nuri y yo vamos a ir a Disney en aproximadamente un mes. Durante un mes. Me mandaste... Y tú mandaste... Me mandaste por Messenger en Facebook unas fotos de unas playeras del Rey León. Y yo te dije, ay, lo del Rey León no me gusta. Y tú dijiste que era tu película favorita y que había... No, 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 no. No, yo, claro que no. Ni siquiera lloré. Eso viene de la que lloró viendo Fast and the Furious. No, lloré porque Juan me quito la inspiración. What the heck, tú. En el otro video dijiste que había... La única vez que lo sé fue antier. Y vio a ver la película de Fast and the Furious 7. Y salía así. ¿Con Fast and the Furious? ¿No es como que acción? Pero al final. Pues sí, porque sentía la necesidad de llorar, pero me quitó la intención. La lagrimita se me quedó aquí. Se me regreso. El moco así. Bueno, pues mi película de Disney favorita también es La Sirenita. Y mi hermano Saúl y yo nos habíamos todo el diálogo. Me acuerdo que una vez fuimos a Puerto Vallarta. Creo que sí era Puerto Vallarta o Mazatlan, no me acuerdo. El chiste de que íbamos en el coche, íbamos a ir manejando un buen lapso de tiempo. Y mi hermano y yo íbamos recitando toda la película de La Sirenita hasta que mi mamá volteó y se quedó así como que... ¿Pueden callarse ya? ¡Me tienen harta! Para esto tenía el VHS de la película de La Sirenita. Ok, los DVDs eran muy caros. No, ya DVD en ese tiempo. Ya empezaba a ver, pero eran bastante caros. Ni sabías que existían, ¿por qué? Para que no los quisieras cuando pasaban por los DVDs que hacían así. Artista favorito en los años 90s. La mía, Faye. Era mega fanática de Faye. Muévelo, muévelo. Tu mi compre. Sí, era Faye. Tiene que ser cantante. La verdad, pues yo estaba todavía más ñoñesca. Eres más ñoña. A mí me gustaba mucho Tatiana. Hasta me llegaba a vestir así cuando me iban las peles. Yo quería todo de Tatiana, la estrella y todo. Ahora, si nos vamos un poco más para atrás, ¿a ti te gustaba Shusha? Ah, sí. Pero eso fue lo primero, sí. Shusha. Eras así como una bebita. Sí. Estabas bien bebé y yo se había y... Shusha, Shusha. Oh, baby Nuri. Oh, hashtag alguna vez fue bonita. Número cuatro. Juego favorito. Y puede ser un juego de mesa, un juego en la escuela o un videojuego. Tengo dos. Pero no tengo varios. Es que, híjole, aquí me cuesta trabajo recordar qué era lo que jugaba en los noventas y qué jugaba en los dos mil. Porque mi hermano y yo nos gustaba mucho jugar Nintendo. Ah, no me acuerdo ustedes. No me acuerdo qué consola era la que... O sea, era como... Mortal Kombat. Jugábamos en Mortal Kombat. Pero en el Nintendo. Es que no me acuerdo. En el Super Nintendo. Creo que en los noventas fue cuando salió Nintendo, Super Nintendo. No estoy del todo segura. Pero bueno, los juegos de Mario eran así como que... Porque luego me relegaban de repente. Sí, es que eras un bebé. O sea, como mi hermano Saúl y yo así como que... Oye, ¿quién está? Bueno, yo ya me acordé. Siempre jugaba con mi abuelito damas chinas. Oh, sí, cierto. Pero las de... Bueno, damas chinas y las damas inglesas. Porque las chinas son las de abuelitos de colores. Sí, sí, cierto. Y luego jugábamos esos dos. Siempre jugaba con mi abuelito. ¿Sabes que mis papás y yo jugábamos un juego de cartas? Bueno, obviamente jugábamos uno. Ah, sí, cierto. Pero luego jugábamos otro que vienen unas espadas. El burro castigado. Jugábamos ese. Ese, no me acuerdo. Pero ese también lo jugábamos bastante. Sí, nos enseñó el abuelo. Sí. Número cinco. ¿Juguete favorito que venía en la Happy Meal de McDonald's? O en la cajita feliz. Bueno, nosotros era Happy Meal porque no íbamos a... En McDonald's veníamos para acá en Ronda. Pues yo me acuerdo que antes McDonald's tenía como que los monitos como que bien marcados de... ¿Cómo se llama el payaso de McDonald's? Ah, Ronald McDonald's. Bueno, tenía como que sus amigos que eran como tipo una hamburguesita. Ah, sí. Venían mucho esos monitos. Entonces era como que el primer monito de la Happy Meal que venían. Yo no me acuerdo porque ¿sabes que si le preguntas esto a Aron? Aron te va a decir que unos monitos nuggets. Sí, sí. Y que eran nuggets todos diferentes. Y Aron dice que llegó a tener todos los nuggets. Yo, híjole, no me puedo acordar como que de un... Así de un juguete en particular de que venía en la Happy Meal. Así que ella ha dicho, ay, me los tenía todos. Es que se me hace que a mí de niña no me llevaban tanto a McDonald's. No me tomo. Pero lo que sí me acuerdo que hacía mucho mis papás es de que en las abritas luego te venían así como tazos. Ah, sí, los tazos y los hielocos. Sí, todo. Ah, sí, los vasitos de los hielocos. ¿Era lo que decías que se le echaba esa agua fría y que cambiaban de color? ¿O no te tocaron? ¿Que venían con los Tiny Toons? Ups. Pero sí eran de los 90, o sea, literal eran de los 90. No recuerdo, a lo mejor sí. Número 6, libro favorito. La verdad a mí nunca me gustó leer. Hashtag, no sigan mi ejemplo. ¿Tú? Yo tenía un libro que me había regalado, pero no sé dónde está esto. Muy triste la situación y no recuerdo cómo se llama tampoco. ¿El de la Frank? No. Era de los 90. El de la Frank es como que de los 70, pero es un clásico. No lo leí. Bueno. A mí me habían regalado mi papá. Era como... Si alguien sabe, por favor, déjenlo en los comentarios porque estoy loca por querer saber cómo se llama ese libro. Era un libro grandote, así grandote. Que era en forma de maleta, como de maleta de viaje, café. Y tenía como diferentes como que stickers, así como de viaje, de que viajaste acá. Ah, como de pasaporte. Ajá, entonces lo abrías y era como que de hadas y de duendes y de cosas así como que de un mundo fantástico. De hecho, yo como otras primas con esta Carla y Carito, hacíamos como que soñábamos. Y hacíamos saber nuestro sueño porque habíamos leído el libro. Cosas ñoñescas. Número 7. Tienda de ropa favorita. Literal, yo era demasiado ñoña para tener una tienda de ropa favorita. En la novena... Dude, sí. ¿Sabes cuál? Y les gustaba a las dos. B-Generation. Pero eso era en los 2000, ¿no? A mí se me hace que en los noventas era como rave. Y rave. Rave. ¿Y cuál era la otra? Ah, 5-7-9. Sí. Era rave y 5-7-9. Esa era como que así de que... Ah, ropa de mujer grande. Cierto. Y la venían así como que súper mega chiquita. Yo me acuerdo la primera vez que me llevó mi mamá a comprarme ropa en rave. Ay, fue así como que... Memorable. Les puedo recordar los outfits. Así... Wow. Número 8. Programa de televisión favorito de Disney Junior. ¡Hey! No sé, no. Ya voy a ayudar. Ay, no, déjalo, tía. Déjalo. Venga, ven. 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 Ven con mamá. ¿Quién es esa? Aquí tenemos un invitadito. Un invitadito. Mira. 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 ¿Qué pasó? Mírate ahí. Siguiente pregunta. ¿Show de Nick Junior favorito? Yo la verdad yo no veía ningún show así de Nickelodeon o de Nick Junior. No en los años 90. Era tipo cat dog, pero no recuerdo si cat dog era como que... Y luego había uno de la... De una vaca y un... No sé qué limón era. Un cangur australiano. ¿Sabes qué caricaturas yo veía mucho? Siento, en los años 90. Era la caricatura de Peter Pan, pero la versión manga. Que no es la versión de Disney. Y donde salió un personaje que se llamaba Luna, que venía de un espejo blanco y de un espejo negro. O sea, estaban vaciadas las caricaturas. Pero mi hermano y yo estábamos picadísimos. Me acuerdo que llegábamos de clases de natación así como que... ¡Peter Pan! ¿Qué pasa? Y la última pregunta. ¿Cuál es el programa que veías religiosamente regresando de la escuela? Ah, vienen las ardillas. Y Sakura que al capta. ¡Niketo! Casi tira la cámara. Ok, el mío... La pregunta anterior. Esas caricaturas de Peter Pan. Me encantaban. Yo amo a Sakura. Amo todavía. Bueno, y otras caricaturas que veía y que las veía en los 90 y ya me han pasado como 10 años de que las habían sacado. Eran las de Jimmy y de Hall of Arms. Porque era en aquel entonces... Digo, vivíamos en Matamoros. Y bueno, no sé cómo sé ahora. Pero en aquel entonces, o sea, las caricaturas americanas se seguían viendo o apenas se veían, no sé, en canales mexicanos después de como 10 años se veían. Eran súper viejas. ¿Sabes? ¿Sabían cuál? Las de súper campeones, algo en bolseta. Ah, sí. Bueno, esa de Raylón ya lo veían. Ay, don Cylón. Y bueno, chicos. Pues este fue el tag de los 90. Espero que les haya gustado. Ustedes disculpen. Y si es así, no se les olvide darle a este video manita arriba y suscribirte si es que no lo has hecho. Y si no estás suscrita al canal de... Al canal de Nuri. Al canal de Nuri. Dale click a su cara. Pero nosotros los dejamos porque literal me estoy asando en este traje. Ya no puedo ni con mi alma. Sí, pues tú traes el de algodón. Yo traigo el de peluche. Links a todas las redes sociales por aquí. Enlaces directos. Por aquí abajo. Dejen su comentario donde quieran. Nosotros desde aquí les mandamos un beso enorme donde quiera que estén. Y nos vemos prontito en el siguiente miércoles de fachas. Bye. Ahora, el de ese, la foto. Oh, sí. Chau. 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 ¡Gracias!